Hola, buen día. Me vine a la madrugada, 5 de la mañana acá a la Palla Arena a tirar el cazón. A los 15 minutos tengo el mejor pique de mi vida. ¿Y saben qué? Me explotó la madre del 80, de la línea. Me la mordió toda. Se ve que o se la tragó, cosa rara, o era un poco más grande el señor. Así que acá estoy, calientito los Panchos, luchando con los bagrecitos y algunas pesadillas salen. ¿Vos podés creer que me picó en la caña de Josefina ahora? Lo tengo acá al muchacho este, no sé si lo voy a poder sacar, pero lo voy a pelear un poquito. Pero tiene cortada la linga de acero. Acá, de la casonera anterior mía, y ahora se prendió acá, en la de variadita, y con la variadita lo saco. Nah, no se puede creer. Hola. 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 Ahí se va. Se fue nomás. Gracias, amigo. ¿Cómo te llamás? Ariel. Ariel de... De Villalonga. Bien. Ah, Villalonga, somos vecinos. Somos vecinos, sí. Gracias, Ariel. Bueno, amigos, yo creo que después de la experiencia de bebida me tendría que ir a mi casa. Son las 6 y 20 de la mañana. Ahora sí hay gente, ¿eh? Llegó gente por todos lados. Yo creo que pude sacarlo. En el video se ve que yo me voy fuera de foco porque los muchachos allá al costado engancharon mi línea. Entonces, entre los dos pudimos terminar de sacarlo afuera del agua. Porque yo no lo hubiera podido sacar. Tengo tanza fina y chicote fino en la caña de mamá. Este, semejante bicharraco, un metro treinta y cinco, lo hubiera cortado. Ahora, sacar el mismo cazón con la línea cortada anterior es muy raro. Muy raro. Se quedó ahí el tipo comiendo. Qué cosa loca, ¿no? Bueno, ya hablé con mamá, ya hablé con mi hermano. Se lo dedico a todos los locos del tiburón. No sé si Mariano me leerá este video antes de venir. Está por venir y vamos a ir a tirarle. Mariano, el de la tracker blanca. Así lo tengo agendado. Y, bueno, también dedicado para todos aquellos que han estado y no han tenido suerte. Y están por venir y vamos a probarlo. Salió un gatuzo muy lindo. Chupín. O para la venta. Recién pasaron los chicos de Pepe Pesca. Cristian y César. Se van por la Punta Rubia. Les hice seña para... Como estamos en contacto siempre, para comentarles el suceso del cazón. Bueno, vuelvo a reiterar lo orgulloso que se tiene que sentir Oscar Gornet, nuestro cliente y amigo acá de la zona, que arregló la caña de mamá dos veces, que posibilitó la captura. Oscar, un capo. Siempre pasa a comprarnos carnada. Es muy generoso. Nos trae frasco. La verdad, una persona muy generosa. Como tantas que conozco a través de esta red social. Ustedes saben que yo no voy por el millón de suscriptores. No voy por el millón de reproducciones. No voy por el millón de TikTok. Todas esas pavadas. No, pavadas no, digamos. Todas esas cosas que para mí son superflas. Porque verdaderamente yo lo que valoro es la relación que he logrado entablar con muchísimos de los suscriptores. Más allá de si han podido venir a pescar o no a San Blas. Siempre menciono gente que hasta ha ayudado a mi mamá y ni siquiera nos conocemos personalmente o han venido a San Blas. Eso lo ha permitido el canal de YouTube que hacemos con cariño, como podemos y sin ningún tipo de pretensiones. Para mirar videos muy lindos, muy producidos y siempre exitosos están otros canales. El nuestro, ya saben, el nuestro es la pura verdad. Es la pesca misma en Bahía de San Blas de un loco que un día dejó todo con su señor y se vino a Bahía de San Blas. Mirá, una de mis debilidades son las galletitas coquitas. Una vez por mes o cada 45 días, cuando voy a Viedma Patagones, me compro un paquete. A Santa también le gusta. Con leche y mojándola como cuando era chiquito. Bien de lechón. Bueno, acá mi colega Ariel Cinta, de Villalonga, que hoy me ayudó con el cazón, va a proceder a devolver una hermosa gatozona que tiene sangre pero no está lastimada. Es por el anzuelo, porque está embarazada mal. Bueno, muchas gracias. Tengo una pescadilla colgando ahí. Está muy bien, muy bien. Vale, vale. Al Alba. Hermoso. Bueno, le vine a hacer el aguante al tirar la cazón. Recién acabo de tirar las dos cañas. Vamos a ver, hay viento del oeste que se va a transformar en muy breves momentos en sudoeste. Hay tormenta, pero cayó un chaparrón justo cuando venía y después paró. Anuncian tormentas así aisladas por ir por la tarde. Lamentablemente esto va a romper el mar afuera. Así que yo calculo que hasta el lunes no va a estar bueno. El martes probablemente tengamos salida. Vamos a hacer cazón y variada. Y bueno, veremos qué pasa. Ayer mi mamá re contenta con que la caña de ella había sido lo que sacó el cazón que se me escapó. Y bueno, tiene razón. Lo mismo que la mía Oscar Cornet, que todavía creo que no sabe nada. Porque no subí el video todavía de ayer. Así que bueno. Esta es la vida del pescador en estos días en los cuales hay que meterle con todo. Ayer los tomates casi me taparon, me pasaron por arriba de la cabeza. Tremendo como están creciendo, tremendo. Si no pasa nada raro, va a haber unas plantas bárbaras. Y a propósito de eso, quiero decir que todos aquellos que llevaron plantines, especialmente los primeros que sacamos en la primera semana de septiembre, una cosa de locos acá en la Patagonia, ya tienen hermosos tomatitos en las plantas. Así que me alegro mucho por todos ellos. No los voy a nombrar porque son un montón. Y no me quiero olvidar de nadie, pero un éxito total la venta de los plantines. Gracias a todos los que confiaron de nuevo y más este año. Buena cosecha les auguro. Acá les muestro un encarne de tiburón con azuelo que no sé, azuelo mustad, que nos dieron... Ah, este lo van a ver en un concurso de preguntas en el curso, cuando decimos curso tiburonero. Pero se pueden comprar, son marca mustad, y son para que no se traguen, o sea, no se les clavan adentro. Es muy difícil que se traguen. Bueno, la verdad que estoy contento de venir, tener el empuje de venir estos días de madrugada. Hoy me levanté tres y media a hacer todas las cosas que tenía que hacer. Empezando por refaccionar todas las líneas de tiburón. Uno un poquito pierde la esencia trabajando, ¿no? Las exclusivos son bárbaras, me encantan. Pero la pesca, a mí como pescador, me gusta pescar solo. Aprovechar estos ratos tranquilidad. Que son los que disfrutan la mayoría de los pescadores. Yo por ahí charlo con algunos pescadores y todos pensamos lo mismo. Qué lindo estar tranquilos, en soledad, por ahí, algunas veces acompañados. Pero bueno, se trata de eso, de pasarla bien. Bueno, son las 7 de la mañana. Ya dos horas, ya está haciéndose la marea alta. Ya no picó para ahora, ya no va a picar. Así que bueno, este es un intento más. Seguiremos pescando, pero otro día.